te voy a les voy a decir y acá está el reproductor como le estoy como le estoy diciendo no el seno f.fm tiene su propio app que se puede descargar en la play store como en la google en el apple apple store que diga y ahí tiene varias estaciones de radio que contratas un servicio entonces butaca 12 también está ahí o sea si tú tienes la si tienes esta la app de seno fm y no quieres entrar por la página web de butaca 12 nos puedes buscar ahí como butaca 12 ya sea en la app store con la play store de android y nos encuentres ahí nos puedes escuchar no hay ningún problema bueno esta es la página web tenemos esto de dragon ball 7 elementos que hubo acá tenemos un vídeo sobre un anime y acá están los podcast que están en los podcast de los creadores que han hecho en la radio también lo hemos enviado al podcast de el canal de butaca 12 para que también lo puedan escuchar acá hay varios bueno el wordpress el wordpress donde utilizo una plantilla gratuita todo es gratis lo he creado no soy un experto en wordpress he buscado tutoriales y aprendiendo error y ensayo de error y ensayo he aprendido no he creado a la página entonces pero hay una estructura que se maneja a través del entorno de la propia página y también tienes que crear lo que es todo el contenido pero a través de entramos acá a editar con elementos y ahí está esta parte del reproductor de seno lo hemos puesto aquí acá está el código acá está el código en esta parte también es de aquí no todo está de aquí se ha hecho aquí en esta parte entonces y aquí se puede crear más cosas no agregar segmento y todo esto no entonces es cuestión que ustedes busquen tutoriales prueben ensayen y todo esto aparte de todo esto debe ser un servidor qué significa esto si es que no conoces y si conoces bueno me dirás que estoy bien o estoy mal lo puedes corregir no hay ningún problema yo puedo estar en un error ya pero qué pasa de que obviamente tienes tú compras tu dominio que el mío es punto p está caro había puesto puntocom pero bueno ya está aparte que tienes que comprar tu dominio aparte que tienes tu servidor ya sea de manera gratuita ya sea seno o cualquier otro servidor que a ti te parezca a mí se no me ha funcionado hasta ahorita muy bien ya entonces tienes que tener un servidor donde puedas alojar tu wordpress tu página web tu wordpress entonces este servidor ya sea gratuito o ya sea de paga siempre te va a decir que tiene te dan para 100 megas 200 500 o un gigas de tráfico creo que así dice la página de tráfico pero eso que significa o sea cada persona que entra consume recursos a tu servidor unos cabez no y dependiendo de lo que haga y dependiendo de lo que tenga en tu página puede ser cabez o megas no pero por lo general es chiquito es cabez no entonces qué significa de que esos 100 megas que te da o 200 o 500 o un giga es mensual es decir si tu página es un boom es un éxito y la gente entra y consume estos recursos cada vez que hagan clic que repiten que ven imágenes que soy yo que estoy yo puede ser de que tu página no llegue al mes y se acabe los 100 200 300 o 50 megas también te dan 50 megas y se cuelga tu página ya no cargue porque se acabó eso entonces en la ventaja que yo tengo es que yo tengo un servidor dedicado que significa un servidor dedicado es un servidor que tiene capacidad ilimitada es decir si entran 23 millones se supone en teoría de que no debería colgarse entonces si hay 100 200 300 mil 2000 50 mil no no pasa nada porque aparte aquí también el plan que yo tengo te dan para 5000 5000 visitas ahora yo creo que es estos 5000 al mes no no creo que sea 5000 al día ¿no? mayormente creo que es al mes ahora todavía no he llegado a los 5000 al mes espero que algún día lleguemos a los 5000 al mes ¿no? entonces el siguiente plan te dan a 50.000 y el otro te dan hasta 300.000 ¿no? ya es una bestialidad y hay otros planes para cuando ya es más de 300.000 pero bueno entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta ¿no? de que tienes que tener un servidor y por ahí manejar y así es gratis o pagado cuantas expectativas o cuanta gente quiere tienes idea que te va a visitar somos una radio de soundtrack solamente pasamos soundtrack de series y películas no pasamos merengue salsa hip hop nada que ver nada de eso ¿no? somos una radio dedicada a esto pero así iniciamos actualmente estamos con los openings openings que significa que en las mañanas estamos con los openings estamos con los openings ya ahora si es que hasta ahorita esto te sirvió y ya no quieres escuchar más pues bueno bien por ti gracias gracias por acompañar pero ahorita te voy a contar los podcast que tenemos te dicho estoy compartiendo mi experiencia de sobre la radio así que tal vez el video salga corto tal vez lo corte y haga una segunda una segunda parte o tal vez lo haga todo no en un solo video bueno como les conté que nosotros habíamos iniciamos iniciado en el 2022 iniciamos con los siguientes programas porque no quería solamente que sea radio sino también podcast y los podcasts tienen tenían que ver con el mundo del cine y el stream por ejemplo ¿no? este es el primer podcast que salió este lo elimino que salió en el 2022 el que les habla el 100% néfilo los lunes a las 22 horas y tenía una duración de una hora una hora el primer programa el primer programa salió el 14 de febrero yo es bien romántico y amoroso el 14 de febrero después tenemos otro programa que es el gig show que tenía que ver con el mundo de la información del mundo gig con Juanca de Perú después toda la información que tiene que ver con HBO Max ¿no? Franco de Argentina con Max On Air todos los jueves a las 20 horas y todos son programas de una hora eran programas de una hora porque hemos variado después estaba Mundo Comics con Dead Cold que estuvo un mes mes y medio pero lamentablemente porque también es un creador ya no tenía mucho tiempo para estar con nosotros así que ya no nos puedo seguir acompañando estaba también que vuelve políticamente incorrecto hablaba de las noticias del mundo del cine el stream y en general de una manera jodida ¿no? irreverentemente político ¿no? entonces teníamos Porter también un programa que se dedicaba a que todos los animes de deportes que salían o habían salido en el cine películas stream y todo esto entonces pero lamentablemente tampoco sigue con nosotros Remake Plus especiales de películas cine directores clásicos muy bueno el programa dirigido por Alejandro desde Chile ¿no? y me he olvidado mencionarlo ¿no? acá el Bono que es Marco que le gusta que es el líder peruano el DETCO mexicano ¿no? ya entonces y Remake Plus y Alejandro de Chile igual Gipcho ¿no? 100% néfilos publicidad publicidad después se unió porque recién sale aquí después se unió el ahora dragón ¿no? que es Bruno que habla sobre el mundo de Dragon Ball ya sea los Zontra sea los mangas datos que no sabías especiales de personajes y etc. es muy amplio este mundo de Dragon Ball ¿no? después Carla peruana también Bruno también peruano se nos unió ya no pudo continuar también por sus compromisos que tenía laborales ella también hablaba sobre especiales de películas y series que ella veía ¿no? y todo era de una hora igual Max, Deco, ya está, tan, 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 tan Tracker, Jorge ¿no? Jorge, uno de los fundadores los fundadores es Franco, Jorge y Quienes Habla entonces en ese entonces Jorge que ya tampoco sigue con nosotros sacó un programa que era de puro un especial de los Zontra de una de las películas o series que habíamos habíamos pasado ¿no? por ejemplo los años maravillosos todos los Zontra se tocaba en esa hora del programa de Tracker de Jorge y así sucesivamente de películas y todo esto ¿no? entonces eso ha sido en el 2022 ahora en el 2023 ¿cómo evolucionamos? pues ya nos animamos un poquito para los animes es tanto así de que se nos unió Rezu Rezu con el programa Hoy Animes en la cual ha evolucionado sigue Rezu pero ya con otro nombre su programa y con alguien más que lo acompaña él es venezolano pero él está en Colombia entonces él tiene quizá hay bastante es una enciclopedia de lo que tiene que ver con el anime ¿no? con el mundo del anime entonces su programa duraba una hora hablaba de noticias del anime también duraba daba recomendaciones de anime el villano del villano de la semana películas de anime y también mangas igual seguía yo la obra dragón también seguía Maxson Air, Rime Plus Prácticamente Correcto, Link Shop, Tracker y se creó el Club de los Sinsonitos conducido por Jorge que hacía la voz de Homero le salía igualito el salvaje este y Juanca los dos se unieron hicieron el programa el Club de los Sinsonitos que sí tuvo bastante pegada me gustó bastante pero lamentablemente por cuestiones laborales Jorge ya no pudo continuar con nosotros entonces dejó tracker y dejó también el Club de los Sinsonitos sonido lamentablemente ahora todos estos podcast lo puedes encontrar en el canal de butaca 2 en este canal que estás viendo en el área de los podcast ahí está ya y como decía hoy animes cambio an animax y reward conocido por eso y por char y charing es colombiana y están los dos en colombia entonces los dos tienen este programa que aún sigue animes rigor todo lo que tenga que ver con el mundo del anime ahora juanca de keep show evolucionó o se cambió a cómic show que tenía que ver a ver sobre los cómics nada más ya después hay este proyecto que es súper verse que tiene que ser tiene que ver con superman un programa dedicado a lo que es súper por 14 un podcast que está en proyecto para realizarlo entonces esperemos que muy pronto tengamos este proyecto tus doramas tus dramas es un programa que yo siempre lo quería sacar porque yo soy fanático de los dramas de netflix fanático me vuelto si veo cada rato entonces yo dije pues vamos a tener un programa que se llama tus dramas que tiene que hablar con todo las series y películas que sea de corea japón china etc etc entonces tuve una primera persona con mujer que aceptó estar ahí pero no llegó a tener un ningún programa porque por compromisos laborales no a final cuentas ya no pudo entonces se quedó en el aire posteriormente hubo otra persona de argentina la primera de perú a otra otra persona de argentina que también pasó por lo mismo este programa está maldito está maldito entonces si te gusta a ti este 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 contenido no asiático y quieres tener un programa en la radio pues contáctate conmigo dejar un comentario y para que a ver si puedes hacer la conducción de tus dramas porque es algo que yo siempre he querido es a que él sabe de este programa pero no había quien lo pueda conducir y en el cerebro que alguien lo conduzca no ahorita los podcast van a ser de entre 25 a 30 minutos lo hemos reducido bueno entonces así se ha quedado pues no este parece el curso maldito de harry potter donde las artes oscuras donde cada año había profesores no podía haber alguien permanente pero esto es ni siquiera pueden salir a la primera clase ahora en el 2024 para este segundo año ya nos hemos enfocado un poco más en lo que es los animes lo que es animes tanto así que y kichok comic shop ha evolucionado a 12 casas juanca peruano ahora va a sacar su podcast que los podcast van a durar entre 25 a media hora nada más y tal vez menos sobre un podcast dedicado a sansella o caballeros del zodiaco a eso va a dedicar este podcast los podcast de este año van a salir ya a partir de lunes 26 de febrero estamos de aniversario también tenemos anime escribord también igualito de 25 a media hora y también tenemos el premio primero con esto son goku ahora que era la hora dragón ahora pasó a llamarse son goku conducido por bruno ya entonces también igual todo lo que tengan que ver con el mundo de dragon ball ahora batalla covers batalla covers es algo que también se me ha ocurrido es un programa que también me ha gustado la idea de que hay artistas youtubers que sacan covers de openings no que ahorita los hombres los openings están en auge entonces este programa busca ponerlos en competencia en una batalla musical de los artistas ya tengo las canciones y ahí hay algunos youtubers que han dado sus autorizaciones lo que falta es conductor o conductora no que sepan de dimes que le gusten las canciones y pueda conducir el plano para que puedan batallar ahí los los programas a ver dice un vídeo para ti toque en el cual está nuestra cuenta de butaca 12 así nos puedes encontrar te lo voy a dejar acá para que lo veas un ratito pero no le voy a poner música o le voy a bajar bastante el audio porque vaya a seguir el copyright y no sé si si se filtra se filtra creo que está solamente mi audio pero por si acaso no mientras que te voy contando un poquito más no entonces este vídeo está en en tiktok en tiktok en instagram butaca 12 voy a hacer más al respecto es va prácticamente pero va a ser en la radio no va a ser en vídeo va a ser en la red tal vez pueda hacerlo en vídeo pero la idea es que sea en la radio donde un artista este es de covers duos un artista cante una canción un opening y este mismo opening se ha cantado por otro cantante otro artista de youtube entonces la gente va a decir no cuál me gusta más el de david delgado del bling bang bang boom orden la versión de un merengue de cover duo entonces la gente ahí y la idea es que voten participe y así sucesivamente entonces si estoy buscando conductor o conductora al respecto porque esto si se viene ya sea con conductor o sin conductor a esto se viene ya sea este mes o el mes que viene que es un éxito butaca 12 radio butaca 12 no lo es todavía todavía no es un éxito pero estamos mejorando estamos cambiando estamos evolucionando cada vez cada día cada mes no hay gente que si lo escucha hay gente que reconoce la radio pero no es la cantidad de gente que estamos queriendo llegar a nuestro objetivo pero poco a poco le estamos haciendo la lucha es difícil si lo es perdemos todavía recién dos años tal vez al quinto décimo año podamos ser un éxito no lo sé espero que sea este año o el próximo año y que este año ya nos vaya mucho mejor porque yo creo que es un proyecto bueno interesante que está más sólido que nunca no tenemos hay contenido o sea no es que solamente pasamos música y punto acá se acabó el chiste yo no tengo que nada que ver no acá hay creadores de contenido que hay una programación hay una estructura hay una imagen ahí prácticamente somos una radio no somos una radio improvisada somos una radio que podemos competir con cualquiera pero la cosa es que en hacernos conocido y es muy difícil he intentado hacer lo que son campañas por redes sociales pero es muy caro la la publicidad en tiktok si lo estoy haciendo poco a poco pero son campañas de 8 soles nada más interdiarios sí pero es difícil no también hemos hecho volantes hemos volanteado he volanteado mejor dicho he volanteado aquí en los centros de arenales en las ferias de animes de que venden coleccionables y todo esto es mi hijo mi hijo que poco a poco lo estoy empujando y yo creo que tarde o temprano espero que temprano antes que tarde vamos a conseguir el objetivo que queremos ahora los podcast también se están yendo a la al canal de butaca 12 como ya les comenté así ahí lo pueden escuchar pero para este año seguimos los programas que ustedes han visto está ahora estremeando ando está remake plus continúa anime es rigor 12 casas son goku políticamente incorrecto batalla covers ya como les estaba diciendo porque se me acabó se me acabó la batería y se apagó la cámara pero ahorita la acaba de aprender de que este es una radio que está con muchos está bien estructurado tiene una imagen y tiene programación así que cualquier cosa me comentas que te parece este vídeo muy largo muy chico no sé por favor siempre con respeto estoy abierto a críticas y si piensas que me falta algo si piensas que me puedes aconsejar a los no hay ningún inconveniente todos aprendemos de todos eso es mi idea por eso he tratado de compartir mi experiencia sobre la radio online de butaca 12 con ustedes espero que les haya servido si es así lo comparten comenten melo así que espero hacer otro vídeo y contándoles qué tal me ayuda a partir de este vídeo hacia adelante bueno eso ha sido todo hasta la próxima butaqueros